Decidiste elegir un clavel Un hombre que supiera ser fiel Porque evidentemente soy espinas Y aunque te amo tanto causo heridas Él te ofrece el cielo, te compre el edén Pero carece de conocerte muy bien No se imagina que es plan B en tu vida Cuando dices que lo amas es mentira Yo te propongo que te seas fiel Aunque signifique serle infiel Regálate una noche conmigo de derroches Ven, rompe, cada regla es lo prohibido Seremos dos corruptos y si es delito ¿Qué podemos hacer? Vale la pena el placer Yo no lo odio, pero no me cae tan bien Sé que él es tuyo, pero tú eres mi mujer Y el pobre no lo sabe o se hace el tonto Tú eres mi propiedad de cualquier modo Yo te propongo que te seas fiel Aunque signifique serle infiel Regálate una noche conmigo de derroches Ven, rompe, cada regla es lo prohibido Ven, rompe, cada regla es lo prohibido Seremos dos corruptos y si es delito ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Vale la pena el placer Regálale a tu cuerpo Una fiesta de recuerdos Hagamos el amor hasta el cansancio Y si el remordimiento viene a estorbarnos ¿Qué podemos hacer? Vale la pena el placer